Elías era el golpeo de pelota, aquí lo demostró, qué tirazo. Y ahora viene Walter Ayubi, y aquí está Denigris, se quita el primero, dispara, qué golazo, qué golazo de Denigris. Gol del Monterrey, golazo, qué golazo metió algo. Un golazazazazo, porque recibe una gran finta, una mague que va a disparar, hace el recorte, ahí vemos cómo, y mete un derechazo, y la mete la hoquilla, fue un golazo. El trámite del partido fue de un disparo al travesaño de Díaz Hernández, al gol del empate de Monterrey. Mis respetos para el equipo de Mohamed, desde que le expulsaron al Fines Mori, no se nota que juega con uno menos. Pero te digo una cosa, lo que acabamos de ver es el reflejo del partido, un peligro es una...